Este proyecto que realmente apunta a la inclusión, al desarrollo, es inclusivo en lo que hacen los chicos que están formando, porque se están formando recién en el grupo de danza y estamos trabajando muy fuerte con las cooperativas que ustedes ya conocen y la verdad que el diseño y el vestuario es magnífico. Ya más de 90.000 personas de todo el país han podido participar de este programa Argentina Creativa Danza por la Inclusión, audiciones, más de 96 talleres, clínicas, la verdad que algo hermoso, hermoso en la participación de la gente y también, ¿no es cierto?, en detectar nuevos talentos. Se entrega mucho acá, se entrega el alma, el espíritu, el arte. ¡Gracias!